La persecución de un presunto contrabandista de personas en Texas terminó de una forma inesperada. Las patrullas seguían de cerca esa camioneta que varias veces bajó la velocidad para que los inmigrantes indocumentados saltaran. Sin embargo, el chofer pisó el acelerador hasta estrellarse en el río Grande y nadar hasta Laredo, México, todo esto para evitar ser capturado. Las autoridades informaron que uno de los migrantes sufrió heridas en la cabeza cuando se lanzó del vehículo y que ya fue entregado a la patrulla fronteriza.